Sí, son esas cosas que a veces quizás están más expuestas propios de lo que son hoy las redes sociales, y probablemente que es un riesgo que quizás a lo que se está jugando ha sido innecesario, pero bueno, también son cuestiones que quizás muchas veces los futbolistas se encuentran como para despejar la cabeza en los días que tienen la posibilidad de esparcirse, de lograr ese cable a tierra que muchas veces los libera de tensiones, es ciertamente permitido. Quizás sí, indudablemente en estas semanas y sobre todo con lo que hay enfrente y lo resonante y la magnitud de lo que hay en juego a partir del miércoles que viene, era algo que podíamos evitar, pero bueno, circunstancias que se dan, como digo, de esta nueva era de las redes sociales donde se abre mucho más quizás al detalle la vía privada de todos los que protagonizamos esta cuestión. Sabemos mucho de nuestras posibilidades, van a estar en juego el día miércoles porque sin lugar a dudas los 90, 95, 100 minutos que dure ese primer partido, para nosotros resulta muy importante. Y respecto de la final, bueno, me parece que llegan dos grandísimos equipos, mucho trabajo en ambos, nosotros tuvimos la oportunidad de jugar con Tigres esa trilogía de partidos y estábamos muy en claro de que, más allá de que muchos al término de la serie decían que habíamos dejado atrás un rival que no estaba en un gran momento, sabíamos muy bien de que era un equipo con muchísima jerarquía y con la gran capacidad de poderse también haberse ganado un lugar en esta final de la Conca Champions. Y bueno, y hoy está, no por nada, está en esta final del torneo. Y después lo de Chivas, lo de Pau, nos ha hecho un gran trabajo a nivel colectivo, creo que ha logrado encontrar una forma futbolística que le ha permitido resolver muy bien la serie con América, fue un justo ganador y bueno, va a estar linda para, y atractiva para verla como espectador, más allá de las obligaciones que nosotros tenemos que no nos dejan desenfocarnos mucho. ¿Nada ha hablado con Lucas? Sí, estamos claros de que siempre hay en esta época del año y en esta época de la temporada esos trascendidos. Lucas es un jugador que parte del grupo, con lo cual la realidad hoy lo que lo tiene muy motivado y enfocado es disputar esta final, es más allá de un jugador que en estos últimos partidos no fue titular, él sabe del rol protagónico que tiene, son dos partidos, 96 horas, él sin lugar a dudas va a sumar minutos muy importantes dentro de la serie y terminada la serie y terminada la final, Dios quiera nos encuentra la serie grande y ahí evaluará que es lo mejor para su futuro. Indudablemente que nosotros es un jugador muy del perfil de la idea, que sabe bien de que más allá, insisto, de estos últimos partidos es el gran responsable del gran semestre que venimos haciendo y que bueno, que ahora lo importante es lo que hay en juego y después habrá un momento para evaluar que es lo mejor para él, sabemos de que Guillermo lo quiere y bueno, es sin lugar a dudas propio de su rendimiento y de su capacidad futbolística.